No, como te digo, hoy se jugó realmente muy bien, siempre queríamos jugar bien acá y hoy realmente lo hicimos, pero como te digo, erramos 3-4 mano a mano, que por ahí eso nos complicó, nos complicó sin duda que ahí podíamos cerrar el partido. ¿Y la salida tuya de su tiempo es decisión del técnico o algún problemito físico? No, vengo cargando una molestia acá en el posterior, así que sentí y nada, lo le pedí para salir. ¿Por qué lograron clasificar? Porque fuimos los mejores y porque siempre intentamos jugar al fútbol. ¿Cómo hay que jugar los partidos que vienen ahora ya con la tranquilidad de clasificarse? Así, como se jugó hoy realmente, como se jugó así con pelota al piso y creando, moviéndonos en todos lados, nos movimos y creamos muchas situaciones, así que realmente así hay que jugar. ¡Gracias!